Los contagios de coronavirus en Estados Unidos se siguen registrando en alza continua. Así lo evidencia la Universidad Johns Hopkins, contando 79,878 nuevos infectados en la nación durante las recientes 24 horas. Los especialistas que asesoran a la Casa Blanca en la respuesta contra el COVID-19 advierten una concentración en determinados estados con mayor proporción de infección. Con aumentos recientes de casos en algunos estados donde se intensificaron aún más esos esfuerzos, ofreceremos a los estados con aumentos significativos en los casos un conjunto de herramientas adicionales para ayudarlos a detener la propagación, incluyendo trabajar primero con los estados para asegurarse de que estén usando todas las dosis que han recibido. Este panel de expertos ha diferenciado las variables de dosis distribuidas y dosis administradas. Los CDC registran más de 229 millones de vacunas distribuidas y el índice de inyecciones colocadas es de aproximadamente 174 millones. La premisa en el equipo de trabajo es acelerar la inmunización masiva. Todos los estadounidenses adultos serán elegibles para la vacunación a más tardar el 19 de abril. Eso es en 10 días y antes del lapso original del primero de mayo. Nuestro programa de vacunación está funcionando, se está acelerando y estamos en camino a cumplir con la meta del presidente de administrar 200 millones de inyecciones en sus primeros 100 días. Además de abrir más centros de vacunación y reforzar el personal para la administración de las dosis, los expertos informaron que deben ampliar los centros de detección y diagnóstico en las escuelas. José Pernalete, Voz de América, Miami.